Hola, soy Gaby, jefe de Flames, padre de la House of Flames. Trabajo aquí como profe del estilo bow, obviamente. El Bow nace allá en los años 70, en Nueva York, por las personas afrodescendientes de la comunidad de H&T. Más que nada por una cuestión de marginación hacia esas personas. Es una forma de expresión, de ser libres para nosotros, para las personas de la comunidad, obviamente. Está conformado por tres estilos. Old way, que es una cuestión de que imita mucho las poses de las modelos, marchas militares, muchas cositas más que tiene este estilo. Después el new way, que llevamos mucho las líneas a la delicadeza. Después está el bow femme, que ese es el que yo trabajo, digamos, más que nada. Que, bueno, se ven diferentes elementos. Es más una cuestión de actitud. Es creado por y para las personas trans, más que nada. Para, bueno, para que ellas sean libres, para que muestren lo que son, más que nada. La cultura del Bow room, bueno, es una cultura que nace, esto es un poquito más hacia atrás, en los años 30, más o menos. Que, bueno, eran personas, obviamente afrodescendientes de la comunidad, que se juntaban a, bueno, a ser ellos. Como allá en Nueva York, bueno, son marginados, todo. Era todo muy a la clandestinidad. Es como un refugio para nosotros, el ser como nosotros queremos ser, como vestirnos, como expresarnos. El kicky session viene, obviamente, de ballroom. Es algo como muchísimo más pequeño que las ballroom que hay allá, en Estados Unidos. Y, bueno, más que nada es eso lo que se ve. Hay diferentes categorías, tanto, no sé, por ejemplo, face, runway, runway, caminata. Después está, bueno, el bow femme, que son ya estilos de bailados. Los que te comentaba anteriormente son estilos como no bailados. Y, bueno, nada, eso es como una celebración, una fiesta. Kiki es fiesta. Para mí es una forma de ser, o sea, de ser como soy, de ser libre. De mostrar, básicamente, cómo soy. Más que nada aquí, que es algo como que recién, encima, recién está empezando. Y, bueno, de a poquito se va armando. Donde está más fuerte en el país es en Buenos Aires. No sé, hay casas como, bueno, la House of Phoenix, Glorieta. Hay diferentes que son como referentes y como pioneros de aquí, de la cultura. Si les interesa y si les gustaría como formar parte, es como darle seguridad a las personas de que quieran meterse a la cultura. Ser vos mismo, mostrarte como sos y que es un lugar seguro en el que puedes, bueno, demostrarte. Ok.